¿Qué? 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 No, no. ¿Qué? Ajá. Ah. Ah, por un lado, la misma. Vamos a ver. Pa'l baño más, urgentemente. Ya lo caminé a Sexy, mire. Yo quiero volverla a mí. No sale otra más noche. Todavía está una función, si querés. No hay otra función. Adiós. Adiós. Buenas noches. ¿Barbie, a la cual baño ahí? Ay, no. Ah, Gabriel. Menos mal que diga, adiós. Sí, sí, hay todavía, pero empieza a las 12 de la noche. A las 12? Sí. Yo me quedaría a ver. Ya son las 12. Hi, Barbie. Hi. Barbie, ¿cuál otra más? Bien empoderada, ok? Ok, Barbie. Sí, a ella va ahí, la Barbie, claro. ¡Jajaja! 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 Ahí es como... Y se metió el papado ya. Esa loca. Ja, ja, ja. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente enviar en una de chicas? No sé, se siente increíble Seguridad le hace Cuando lo había salido Realizado Claro, el trabajo completo ¿Lloraste, Miguel? Barbie Nunca había visto el día en lo que era toda una película entera Y casi todo al avión Ya lloraba Ah, aquí está No, pero es que vos tenés que ocupar el espacio de la Barbie Agachate, agachate Así, así, así No, del otro lado está Ken Esta mano, esta Con esta mano y viendo como un poquito más para enfrente Viendo como un poquito más para enfrente Ajá, algo así, así Ay, es cierto que va manejando, va empoderada Sí, desde buenas Ay, yo con ustedes Hay mío con ustedes, verá loca Así, como en los baños de las mujeres Vídeas iba, la barr dura yo lo mire ahí que ha currugó así y un solo chico y ahí lo demás a mí me tengo que vestir esta loca si de 34 dólares imagínense ni en la emelie camarada ni en la emelie hace tanto por eso ni la emelie invierto tanto 74 por favor yo me dormí 38 41 no hay de todo lo posible pero es más y y y y y y ahorita va ahorita en el short ahorita sí yo voy de último señal que no se quiere ir camarada de casa de trompieza más precisa que ahora será? que pasa? que va a ser? voy a grabar el chup ahhh chispa mirave vos quedate de último, vos quedate de último porque vos es la sorpresa vamos a pasar todo y vos quedate de último con el paseo del Carmen dejémoslo tirando démosle, démosle que el diablo sea el último no, le pasemos todo y que el diablo se quede de último como la cereza, el pastel ah, estamos haciendo sus shorts, vamos esperando eléctrica adiós dueño vamos chicos, vamos, vamos, vamos no, 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 no vamos Hola, Ken. Hola, Barbie. Hola, Barbie. Bueno, hoy sí me he tomado fotos. Y cuando vengo vestido del diablo. Hoy sí te he lucido. Es cierto, porque cuando viene vestido del diablo, nadie lo quiere. Y ahora... Ya lo están viendo. Ya se escondía el diablo. Hola, Ken. Hola, Barbie. Hola, Ken. Hola, Ken. Hola, Barbie. Definitivamente. y el rosado con un montón de alcohol en la cabeza que un pecado la gente trata de cómo la gente trata de cómo diablo y no te ven los pies de ir caminando con las sandalias ¿Le sentís cómoda? Mira pues. Ya, lo del diablo era ser mujer. Esta sí parece a donde están las rubias, mira, cuando les doy la cadera. Sí, mira pues. Ay no, es que sí. Yo siento que el diablo fue como mujer, pero en cuerpo de hombre. Obvio. O sea, son mujeres en cuerpo de hombre. Una mujer que se desmente en cuerpo de un hombre. Después tiene que venir vestido de Ken porque ya están promocionando la película. Ah sí, la de Ken. Los Ken gobiernan ciudadanos. Ahí se veían los Alan. Miguel Su. Ahí se veían los Alan. Los Alan, veré. Su carro rosadito. No, el de... El de Henry, pero de rosa. No, era la jeep. Con el simbolado así, pero el de la diana. Ah, también. Ah, siento la jeep porque la Barbie se ocupa el jeep, pero rosada. Y la hubiera pintado de rosado, viejo. La regamos. Y yo solo hubiera venido. ¿Con quién? Con quién. No, con usted. Ah, conmigo. Vaya. Por eso dije con quién. Dios. Yo con quién. ¿Quién soy yo? ¿Quién? Ella se terminó. No, tiene que manejar. Ay, no. Sí, sí. Sí, sí, sí. Barbie, te llega maravilloso. Ey, la del rock del... Es que era baja. Mira, yo llevo ventajas si me para la policía. ¿Qué? ¿Qué? Hice una policía. Hice una policía. Ay, no. Es una Barbie también. Le doy a mi king. Ajá, una Barbie, una Barbie, una Barbie policía. Entre Barbie, no nos atacamos. Eh, pero ustedes, ustedes incentivando el mariconismo va y no la y la Barbie dice. Barbie puede ser quien. Ajá, feminista. Barbie puede ser quien quiere ser, pero no en el sentido así va de que se salga, sino que puede ser profesional, doctora, lo que sea. Yo vengo a promocionar la película. Ya vieron cómo se emocionaron todos ahí cuando llegué. Se emocionaron a ver como que quisieron decir, hey, no hombre, está bien que venga esta cita. Pero la parte más buena de Barbie fue en donde vos estabas allá. Ah, pero hubiera ido a la gran vía, a ver, no te hubieran hecho sacado. Ajá. Ajá. Más una vigilante que tiene viva marcarla, Nayeli, porque pone las patas en los asientos. Ajá. Una vigilante, una mujer que está vigilante ahí de la gran vía. Ajá. ¿Para qué te tiene marcada? Ajá. Ah, no, que una vez porque yo me estaba riendo y andaba así para yo y para. Por eso, pero siempre que estás en una sala de cine, llega porque sabe que vos siempre pones los pies en el... A ver, es... Sí. Sí. ¿Te tiene marcada aquí? ¿Te tiene marcada? No, no. Te tiene marcada porque sabe que siempre tener los pies en el asiento de adelante. Y siempre que llega la Nayeli anda rodeando por acá, por allá. Y esta ya que adió Barbie le dijo. Adió Barbie le dije. Adió Barbie le dije. Por eso es que estoy diciendo que si vieramos ido a la gran vía ahí te hubieran sacado. Yo, yo, acá está por Barbie y nos dejaron grabar ahí. Ajá. Sí, hasta la presentación. Sí. Y yo pensé que ya no me iban a sacar cuando Justin dijo que aplaudiéramos y toda la cosa y después me decían que... A carajo, empezaron a sacar a la tele cuando para grabarle la Barbie. ¿Es la Barbie presa? Ajá. 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 la sociedad en cuanto en cuanto a los hombres yo no le podría decir nada la verdad vamos a ver a quien le gustó a quien no le gustó a no a quien no sólo la sacan a usted no le gustó es que es que mira le gustó no le gustó es que sabe por qué no le gustó porque desde que llegó se llegó a dormir prácticamente ya no nos enfoca en lo que quieren ser como con su pareja sino que se enfoca en el profesionalismo lo que ellas quieren ser una mujer independiente previamente ahí exponen el punto específico de que se supone que todos todos quieren ser perfecta eso sólo fue una idea en la que se creó barrio pero que en realidad cada quien decide y eso a cambio también se refleja que no dependen de un hombre prácticamente por eso una mujer independiente entonces sí como un revés de lo que es aquí como por ejemplo todo lo que gobiernan son barbie su voz subo barbie son los hombres jajaja jajaja vamos a manejar no se haga la loca y quiero ver la barbie manejando ay no que oso ay no la llave la llave la llave donde está en la llave ahí está en la llave don Johnny hoy no es hi barbie no es que bye barbie si nos cargamos 4 horas para venir 2 como unas 4 otras 2 para regresar y con tacones empoderado y todo bye barbie bye 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 ken bye ken espérense así así tiene que ser bye barbie bye barbie bye ken tiene que ser rosado tiene que pintar este si rosado todo efecto efecto ahí sí bye barbie bye barbie bye barbie bye ken bye